hola a todos desde viajando y chismeando por aquí estamos saludando y recordando bueno hoy es jueves verdad hoy es jueves día de la gala y pues para todas aquellas personas que no han entrado a hacer su salvación hoy y ahora les voy a explicar cómo se hace vamos a ver también un segundo he tomado la tabla que ya se me ha llenado un poco de vientecito les hice este vídeo aquí para hacerlo dulce para hacerlo fresco y natural hace sol pero hace frío pero ahora mismo quiero básicamente estamos en la app de mi tele vamos a buscar perdonarme que mi tablet está un poco reventada pero vamos a buscar la parte donde dice bota está ahí vamos a girar un poquito la cámara no sé si la podéis ver a ver el sol no deja ver pero claro yo tengo que ubicarme de una manera donde ustedes puedan ver no sé si lo pueden ver es aquí votaciones ahí lo estáis viendo después de votaciones o le estar estamos en supervivientes o le estar verdad para aquellos que los vayan viendo y luego tú le das aquí y automáticamente en teoría que tienen que salir las dos personas a las que tú a las que siguen nominada y tú debes de elegir a quien quieres salvar porque esto es a quién quieres salvar pues ya sabéis no olga moreno que se la ve aquí podéis ver bien que está el sol encandilando pero esta es olga moreno y te dice ha seleccionado a olga confirmas pues claro que confirmó y ya está olga en teoría perdón yo le di a olga qué es esto estáis viendo verdad mi voto fue para olga y se me ha ido para jorge lo habéis visto verdad lo habéis visto yo voté a olga moreno a quien quiere salvar olga moreno no me está dando la oportunidad lo estáis viendo lo estáis viendo verdad esto me está ocurriendo con vosotros ahora yo no quería votar a jorge yo quería salvar a esto es un fraude señores perdonar voy a girar un poquito la cámara porque me estoy quedando de piedra yo no he elegido a este señor yo no lo he elegido y no puedo corregir qué es esto vamos a volver a entrar holga estáis viendo señores no deja votar a olga no deja votar a olga por favor de las personas que pasan por aquí y han hecho esta votación decirme si no les está sucediendo lo mismo me ha sucedido con vosotros en directo voy a revisar el vídeo no sé si yo lo toqué con error pero por qué no me deja retroceder por qué no me deja elegir a olga qué es lo que yo quiero elegir automáticamente yo le di a olga y se me ha acreditado la salvación para este señor a mí me parece vamos a tirar la página vamos a volverlo a hacer pero me parece cuanto menos sospechoso ¿no? ¿no les parece? pues a mí sí vamos a buscar dónde está salvar aquí está salvar le damos entras a salvar sigue Jorge lo veis le doy a olga no se da lo estáis viendo no se da bueno queda aquí con todos nosotros grabado y también queda totalmente confirmado que hay un tema en el que esta productora este concurso está haciendo que es vetando a olga señores yo ya he intentado en otras ocasiones reproducir situaciones del concurso apoyando a olga y tengo exactamente dos vídeos que el sistema también me lo ha como se dice bloqueado casualmente también de olga moreno es un poquito sospechoso ¿verdad? bueno dejarme en comentario si vosotros habéis podido votar bien gracias y recordemos esta noche salvar a olga moreno si estás en contra del acoso en contra del abuso y en contra de todo este tipo de gente como por ejemplo ahora lo habéis visto hasta en la aplicación tienen trampas y esto que quede por favor muy claro nos vemos después de la gala y nos vemos en otro vídeo hasta luego un vídeo